La policía de Opa Loca arrestó a un hombre que mató a tiros a su compañero de trabajo luego de una discusión. Ocurrió en la compañía Aero Asphalt Engineering, ubicada en el 3051 de la calle 129 del noroeste. Las autoridades identificaron al tirador como Maurice and Juan Williams, de 40 años, y a la víctima como Andrew Leonard White, de 38. Los hombres habían tenido una pelea el pasado 9 de julio y White golpeó a Williams. Ayer, Williams regresó a la empresa y con una pistola le disparó varias veces a White, quien fue declarado muerto en la escena.